El amor después, del amor tal vez, se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sí que ya no puedo vivir sin tu amor Es que no me acuerdo mucho, pero... Además, tengo que platicar, no he buscado los acordes, por eso no lo he terminado de tocar Yo creo que la he escuchado alguna vez, pero la he conocido en boca de Gloria Trevi Que hizo una versión en su disco de versiones, El amor, se llamaba además Y esta canción me encanta, seguro que conozco más cosas de Fito Paez Pero si me hicieras un examen, suspendería ahora mismo Pero a lo mejor dentro de un año no Cómo me enrollo y todavía no he dicho nada Grabando Ah, que no, 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 aún no Que no voy a reaccionar a Fito Paez ¿Ah, no? Lo que pasa es que la canción que va a cantar el cantante al que voy a reaccionar Sí es de Fito Paez Se llama... Ojo, ahora lo he perdido Juan Carlos va gliento La vida es una moneda Pa-ga-me Ahora sí, tenemos toda la información para empezar Cabecera Venga Antonio, cantatela de Caóticos Grabando Tú y yo Somos caóticos Ah, ah, en un mundo tan desordenado Nuestra causa es una luz brillante Y aunque todo sea tan complicado Seguiremos juntos hacia adelante Bienvenidos un día más Está grabando, está grabando A Caóticos Oh yeah Oh yeah ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya irás descubriendo Ya os lo he dicho al principio ¿Ah, sí? Ahí todo lo he dejado bien claro Es que no entiendo la mitad de las cosas que dices Pues eso, Juan Carlos va gliento Que es un cantante y músico argentino Fue uno de los fundadores de la Trova Rosarina En la Trova Rosarina he leído que también estuvo Fito Paez Por lo tanto Deben ser amigos Vale, él fue el primero que alcanzó la fama a nivel nacional De esa Trova Rosarina Se consagró en el rock argentino Buah, eso ya me vuelve loco porque me gusta mucho el rock Y ya he descubierto que me gusta muchísimo el rock argentino Y esta canción es de Fito Paez Por lo tanto, al final todo va a quedar en casa Todo va a quedar en familia Y me han dicho que es una letra que me va a gustar No sé de qué va, no la he leído Me gusta mucho La vida es una moneda Ella tiene como metáfora ¡Sompresa! Así que voy a escucharla Y ya luego hablo A veces no trato de analizar como cantante Pues si su voz es X o su voz es Y Porque al final, pues mi experiencia Lo que me hace es qué me transmite Qué es lo que más me ha gustado de su voz No qué tipo de voz tiene o no tiene Y como compositor también me gusta mucho analizar las letras O tratar de llegar a ellas O ver qué calidad tienen Y también como me autoproduzco Mis propias canciones Pues eso, también me fijo mucho en el detalle de la música En los acompañamientos Los ruiditos que suenan Todo, no sé, me gusta mucho Eso es lo que yo suelo hacer Pero sobre todo dejarme fluir Y que la emoción llegue Por lo tanto Puede ser que haya cortes ¡Sí! ¿Qué quieres? ¡Digo a ti! ¡Te llamo! Hay un vídeo explicándolo Se llama El copyright De una vez por todas ¿Vale? Ahí hay un vídeo explicando El por qué Puede haber cortes Que sean muy continuos Y que no dejen Como respirar Como decir No sé, es que no la puedo ver Como asentada la canción Bueno, pues Luego la podéis ver completa En el link Que os dejaré seguramente abajo En la cuadradita de descripciones Y nada más Vísteme de espacio Que tengo presente Vamos Suscríbete al canal Dale click a la campanita De notificaciones No te entiendo Dale un like Comenta el vídeo Si te gusta el vídeo Pues compártelo con tu gente Y el botón unirme Para ayudarnos Si quieres pegar un vistazo Pues ahí tienes otro vídeo Fijaros si hay tarea para hacer O sea, que no me digan Que YouTube no da tareas para hacer Vamos con Juan Carlos Va glieto Esta canción De Fito Paez Que se llama Voy a decir el amor después del amor La vida es una moneda Por cierto Dime Esto es un encuentro en el estudio Si no recuerdo mal Tengo otra preparada Para hacer una reacción Quiero que me digáis Qué tal Pero que tengo una preparada Que se llama Carta de un león a otro Es que a mí que me gustan tanto Los animales Contadme qué os parece ¿Qué te ha pasado en la cara? Perdonad que haga esto tan largo Play La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de moneda Si no de gruesos billetes Billetes Mi vida es una hoja en blanco La mía también Un piano desafinado Totalmente Y es de dos largos Y flacos Y un manojo De palabra Me gusta mucho el tono Solo se trata de vivir Esa es la historia La sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la locura De todos los días Total Lo mejor resulta bien Qué bonito esto Qué bonito La gente sueña Que sueña Que sueña Que sigue Que sigue El taxi gira Que gira El chino y la ancha avenida Los días cantan la historia El hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Si no se trata de vivir Esa es la historia Un amor, sí, un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Maravillosa Guau, la flautilla De sensaciones profundas Cosemos bien Nuestro ahogo Que es nuestra imagen fecunda La vida es una moneda Que en la rebusca la tienes Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Esa es la historia Un amor, sí, un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia La sonrisa en el hogar Hola, idiotes Y la locura De todos los días Lo mejor resulta bien Guau Me encanta Guau Guau, bravo Bravo, bravo Grande Guau, que temazo Bueno Primero Que nada Decir Gracias Gerardo Por mandarme Esta canción Y este link Esta canción es Felicidad pura De principio a fin Y cuando una persona Siente felicidad Ya Y últimamente Es que me siento tan feliz Que creo que estoy llorando En casi todos los vídeos Me río, lloro Lloro y lloro Gracias Gerardo Gracias Gracias Me encantan las conversaciones Que solemos tener de vez en cuando Así que te lo agradezco Un beso muy fuerte a Sandra Esta canción era Felicidad Esta canción Para cuando a veces nos centramos Que a mí a veces me pasa Que me centro Por ejemplo Vamos a hablar del mundo YouTube ¿Vale? De la vida Porque yo creo que ya en la vida He aprendido a ignorar Y a pasar de todo Y ir a mi bola Y soy una persona Cero hipócrita Sí Lo soy así Pero vamos a hablar de YouTube Por ejemplo De las redes sociales Claro Es muy fácil Desde la comodidad Que te da El anonimato O un perfil falso Escribir Y decir cualquier tontería O cualquier Qué barbaridad Por favor Qué barbaridad Bueno, no lo voy a decir Qué barbaridad No lo voy a decir Porque el vídeo este es muy alegre Amigo, está guapo Y a mí a veces me ha pasado O me pasa Cada vez menos Que voy leyendo, leyendo, leyendo Y veo mil mensajes preciosos Y sobre todo De la familia caótica A la que amo Porque ya hay una amistad Ya somos familia Es que es eso Antonio Y voy leyendo comentarios Y a veces les doy un like A los que me están poniendo Cosas maravillosas Y de repente me viene uno Y es un Vamos a llamarle un hater Por no decirle un Un gil Un gil Y me centro En lo que me he puesto Y encima Le dedico mi tiempo Y le respondo Porque al final Soy yo el gil Tú no Soy yo Esta canción lo que ha dicho es Sé lo tonto Que te hagas que ser Ríete de todo Ríete de ti Le miro la cara Y ya me da la risa Las pequeñas cosas dan mucha vida Dan mucha alegría De siempre Me ha encantado la melodía Se nota que Fito Paz Tiene algo que ver en ella Se nota la calidad De la composición Me ha encantado Brutales los detalles De la música La flautita Que vida le daba Que rollo Que intensidad Le iba dando mucha intensidad Porque tenía mucho movimiento La flauta Mucho movimiento en las notas La voz de este hombre Me ha gustado mucho Su actitud Alegre Todo el rato alegre Divertido Estoy tan contenta Entregado Simpático Sintiendo Tirándole rollo Tirándole onda A la canción Me ha encantado De verdad Siéntate Juan Carlos Baclieto Ya estoy otra vez Babeando Me pasa siempre Que soy un baboso No, no Eso es lo que hace Que te ventiva Me encantan Este tipo de canciones Que te hacen Recolocar prioridades En tu cabeza Esta canción No solamente Se me va a quedar aquí No, no Esta canción Me la voy a traer a mi vida Y voy a ponérmela De vez en cuando Cuando tenga días Así como un poquito Con menos ganas de Pues Me la voy a poner Porque esta canción Además de que me gusta El formato El estilo Me gusta Que es una canción Preciosa para regalar Así que de nuevo Gerardo Gracias por este regalo Nada Nos vemos en próximos vídeos Chao